Bueno, contento justamente de una evaluación muy buena de esta Expo Longotoma, donde pudimos tener alrededor de 200 puestos durante estos tres días, donde la gente estaba muy feliz. Fue una fuente de trabajo para muchos emprendedores de acá de nuestra comuna, especialmente el sector de Valle Longotoma, donde todos sacan cuentas alegres y eso nos tiene muy contentos. La gente también de los diferentes sectores de Longotoma vino a bailar, a desestresarse, a pasarlo bien, a gritar durante estos tres días. Hubo música para los jóvenes con el tributo de Yankee, para los ochenteros también con los tributos de Stereo, los cumbiancheros, música andina, tuvimos de todo tipo de música, justamente dando la oportunidad también de trabajo a nuestros artistas locales y a nuestros artistas también nacionales, así que felices. Y sacamos muy buena nota justamente de esta Expo Longotoma. Tuvo un inconveniente justamente por el tema de la pandemia, comenzando la Feria en La Ligua, tuvimos que pasar a fase 2 y los parados justamente de lo que es la Feria y todo lo de la Feria Itinerante, la cual retomamos en julio y ahora terminando a fines de septiembre justamente acá en el sector de Longotoma. Ahora pensamos si los acompaña todos bien, el clima, esta pandemia, poder realizar justamente la Feria en el verano, en el sector de La Ligua, el sector de Vallehermoso, el sector de Los Molles, Pichicuy, como hicimos también la fiesta del pescador, lo que es también Longotoma. Longotoma, así que estamos felices, la gente de Longotoma lo agradece tremendamente, hemos recibido muy buenos comentarios de cada uno de los vecinos de Pichilemo, hasta acá están las parceras, así que felices. Vuelvo a decir, una muy buena nota a los funcionarios municipales también que estuvieron haciendo un tremendo trabajo durante estos tres días, a todo el equipo que trabajó. Importante justamente destacar el gran apoyo del gobierno regional para esta iniciativa. Esperamos que nos sigan apoyando para seguir justamente dándole herramientas para nuestra comuna, para nuestros emprendedores. Hay que fomentar lo que es el turismo y hay que fomentar también la recreación económica y todo esto va de la mano con la música o con el arte y eso nos tiene felices. Así que gracias también al Consejo Regional, al Gobernador Regional, a nuestros consejeros también de la provincia de Petorca y en especial también al Consejo Municipal, que justamente nos ha apoyado en todas estas iniciativas que esta administración presenta en el Consejo. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!